Música ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de entre comillas aquí en Ecomedios en donde estamos invitando, como ya hemos dicho, a distintos referentes jóvenes de sectores que hacen al día a día de la Argentina. En este caso, el tema que nos atañe hoy es la religión y para eso hemos invitado al Padre Facundo Fernández Huilz. Padre Facundo, bienvenido y muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Una alegría poder compartir este espacio con ustedes. Lo hablábamos recién antes de comenzar, que los tiempos en un montón de cosas están variando. Sí. ¿En qué momento está hoy la Iglesia Católica? Creo que hoy estamos en un tiempo donde la Iglesia, como Iglesia, estamos buscando un encuentro, un encuentro nuevo con la juventud, pero también con la gente más grande y que estamos en esa búsqueda. Sabemos que el mundo es cambiante muy rápidamente, no solo en las tecnologías, sino también en muchas dimensiones. Y creo que la Iglesia está buscando cómo dialogar, pero le pasa a los políticos, le pasa a los periodistas, le pasa también a los médicos y le pasa a los filósofos. O sea, todos estamos buscando nuevos modos de dialogar con un mundo que cambie una velocidad impresionante. La manera de comunicar en general está cambiando en todo. Y vos, ¿por qué creés que hablabas de lo que han sido los alejamientos y los acercamientos de las personas, no solo a la Iglesia, sino a la espiritualidad? ¿Y por qué creés que los jóvenes cada vez menos se acercan puntualmente a las instituciones? Sí. Porque no sé si, es como que hay una tendencia a recurrir a la espiritualidad de manera, no sé si individual, pero sí de otra forma. ¿Por qué las instituciones quizás están perdiendo adeptos? Sí. Esto que decís es cierto. Digamos, hay una búsqueda espiritual muy profunda, una búsqueda más personal en el sentido de que puedo ir buscando mi propio camino, ir dialogando o acercándome a las cosas que me dan más sentido. Pero es cierto que la institución aleja. Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y reconocer que todas las instituciones de la sociedad, hablemos de la Argentina, están en crisis. Entonces, los jóvenes han vuelto a la política de alguna manera en los últimos años. Sí, pero los partidos están desapareciendo como tales. Sin duda, porque la política se está, podríamos decir, reinventando, pero esto es algo que es a nivel mundial. Lo mismo pasa con otras. La escuela también se tiene que repensar, reinventar. Hay un problema con las instituciones porque venimos de tiempos de descreer de las instituciones, por distintas razones. Hemos pasado un tiempo donde las instituciones eran intocables, eran perfectas, no se podía discutir. Lo mismo con el papá o con mamá en la familia, con los abuelos. Y de repente hemos descubierto que también nosotros tenemos algo para decir. Y que yo, por más que sea joven, por más que tenga menos experiencia, también tengo algo para aportar. Las instituciones en un primer momento se han cerrado. Han dicho, bueno, no, mira, yo soy el más viejo, yo soy el que más experiencia tengo. Esto se ha vivido en la familia profundamente, se han vivido en los procesos democráticos y los procesos también de dictaduras, donde, bueno, no hay voz. Y los jóvenes han tomado distancia de las instituciones diciendo, a mí la institución no me aporta nada. Creo que es un momento donde hemos vivido esto en los últimos años. Sin embargo, creo que paso a paso las instituciones están dando respuesta. Están buscando canales y modos de participación, de encuentro, de reflexión y de diálogo, sobre todo. Es la evolución a partir del cuestionamiento, ¿no? El hecho de lo que vos decías de, yo también tengo algo para decir, y por qué esto y por qué lo otro, que antes no pasaba esto y ahora pasa mucho más, ¿no? Hay una juventud y una nueva corriente que cuestiona todo, ¿no? Y bueno, bien o mal hay que adaptarse también a eso. No, yo creo que eso es muy bueno en tanto y en cuanto hemos salido del pensamiento único. Claro. Hemos salido de un pensamiento donde está la verdad, la mentira o la verdad y la falsedad, lo que está bien y lo que está mal. Quiero decir, aceptar que el otro puede tener otro pensamiento nos enriquece como sociedad. Aceptar que el otro es distinto. Y esto hace más plurales las instituciones. Hace más plurales también y más rica la sociedad. Esto que estamos hablando hoy de la religión y de la iglesia, o sea, es directamente comparable a la política. No vivimos un tiempo, esto es a nivel mundial, donde ya no hay mayorías políticas que arrasan en las elecciones y en las urnas, ¿no? Generalmente hay que pensar en espacios de diálogo, de disenso, en espacios de reflexión y reconocer que en el otro no todo es mentira, no todo es negativo, no todo es malo. Entonces, creo que eso es una característica propia de los jóvenes de hoy, del tiempo en el que vivimos y que tenemos que aceptar, reconocer. Y sí me parece que tenemos que aprender a poner marcos de diálogo, ¿no? Creo que nos enriquecemos en tanto y en cuanto nos encontramos en un espacio donde nos respetemos lo que pensamos distinto. Y yo te voy a escuchar y sé que vos estás buscando algo bueno y que no estás tratando de sacar tajada, no estás tratando de cagarme a mí, sino que sos un buen tipo, una buena tipa. Y creo que las instituciones hoy pueden empezar a buscar ese perfil, generar espacios donde nos encontramos para dialogar y para poder trabajar juntos. En esto tuve la suerte hace menos de un mes de conocer Israel y fui organizado por el cangreso latinoamericano judío, o sea, organizado por ellos, ¿no? O sea, no fui con la iglesia, fui con ellos. Y fue muy interesante descubrir el equilibrio que hay hoy en una convivencia, en un territorio común, entre israelíes y palestinos, entre árabes, católicos, hebreos. Por supuesto que es una convivencia que ha tenido momentos muy complejos y de mucha violencia, pero me ha sorprendido como la convivencia, con sus dificultades, pero una convivencia pacífica, sobre todo a nivel de las bases, es del todos los días y construyen un país juntos. ¿Y qué tan importante es en ese sentido despegarse del egoísmo? Eso me parece que es un camino que tenemos que hacer, ¿no? Creo que hay una cultura que puede estar medio de fondo que es, bueno, salvate vos y que el resto se pudra. Y te pongo el ejemplo de la ecología, que es un ejemplo, me parece súper claro. En los últimos 100 años se ha contaminado el planeta de una manera impresionante. Hoy somos, vivimos las consecuencias de una contaminación muy grande, muy voraz. Y la decisión nuestra es, ¿qué hago? Cambio mi modo de vida, que me va a traer consecuencias a mí, digamos, entre comillas, negativas. Porque tengo que usar menos el auto, porque tengo que apagar más las luces, porque por ahí no puedo usar el aire acondicionado en 19. Pero en el fondo lo hago por el bien del otro, de los que van a venir, que incluso no los conozco. O en algo tan sencillo como la gente que antes se bañaba 40, 45 minutos, es decir, tengo que cuidar el agua. Tengo que cuidar el agua. Bueno, en esto igual sí me parece que hay una gran conciencia por parte de las nuevas generaciones. Pero no así todavía de las instituciones, de algunas instituciones. Claro, exactamente. Y eso, ¿vos creés que puede llegar a cambiar cuando esta generación nueva quizás llegue a lugares jerárquicos de esas instituciones? Mirá, no puedo hacer futurología. Me gustaría pensar que sí. Yo tengo mucha esperanza en los jóvenes de hoy. Creo que ya son hoy el hoy de nuestro país y de nuestro mundo. Y espero que a medida que vayan creciendo y que vayan asumiendo nuevas posiciones y nuevas tareas, no se olviden lo que vivieron de más chicos. Porque sabemos que el poder nos ciega, que el dinero también nos corrompe. Pero creo que tenemos que ir pensando en eso porque si no vamos a tocar fondo. Por eso las pelis y las series que hoy nos hablan del futuro, muchas veces descubrimos líos serios en relación a la naturaleza o a tantas otras cosas. Creo que romper con el egoísmo tiene que ser para nosotros como una bandera. Es decir, bueno, tenemos que construir algo común porque en Argentina, hablando de Argentina, o sea, vivimos en esta tierra todos y el día de mañana vivirán tus hijos, mis sobrinos, y bueno, estarán ahí y creo que juntos tenemos que romper con eso. Uno de los temas que se habla muchísimo en estos tiempos en nuestro país es el tema de iglesia y Estado. Y hay una gran discusión y hay un proyecto que impulsa la separación definitiva de la iglesia con el Estado. O sea, que esto es que el Estado no le pase más recursos a la iglesia, sino que los fieles sean quienes la mantengan. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo lo ves? ¿Está dentro de esos canales de diálogo que vos decís que hay que formar para debatir las distintas cuestiones? Creo que es un tema que nos hace bien charlarlo, debatirlo, pero con todas las cartas sobre la mesa. Creo que a veces vos sos periodista y sabés que los grandes influenciadores de opinión a veces recortan los temas o no presentan todo. Lo primero que tenemos que saber es que la iglesia está en esta tierra antes que el Estado argentino, no existía. Y en el diálogo de las instituciones es primero la iglesia, históricamente en esta tierra. Y que la iglesia primero dio un montón de servicios al Estado naciente. De hecho, sabemos, la Revolución de Mayo fue hecha por muchos curas. Lo mismo la independencia. En ese sentido, la Argentina no sería libre hoy si no hubiese sido también por la iglesia. Entonces, si tenemos que decirlo, tenemos que decirlo todo. Por supuesto que el Estado argentino expropió muchas cosas que eran de la iglesia. Que fieles de la iglesia se lo habían donado a la iglesia porque tenían ganas, porque lo quisieron. Y en un momento de nuestra historia el Estado dijo, no, esto no es más de la iglesia. Y se lo arrebató. Por eso se llegó a un acuerdo hace ya unos cuantos años, más de 50, que el Estado argentino iba a resarcir todo eso que se le había robado a la iglesia. De un modo concreto, en tres modos. El primer modo es el sostenimiento de las parroquias de frontera. De frontera son esos lugares que están haciendo patria. En Formosa, en las sierras de San Juan, en las montañas, en las Patagonias. Bueno, eso. Después, para la formación de los seminaristas, en la educación, podríamos decir. Que es un costo mínimo, digamos, si yo acá no tengo los números, pero de lo que aporta el Estado económicamente a la iglesia es como si te dijera, no quiero mentir, pero un 5% del presupuesto de la iglesia en Argentina, digamos, de lo que aporta. Y lo otro es una asignación para los obispos, que son, digamos, como si fuera, bueno, se sabe, el obispo es el que está a cargo de una diócesis, ¿no? Creo que esto hay que charlarlo, sin duda, hay que hablarlo. Pero también tenemos que decir cuánto invierte la iglesia en cosas que el Estado no hace. Y eso, ¿qué tan importante crees que es hoy? Porque a nivel político, la iglesia sí ha perdido seguramente poder en el último tiempo. Ahora, a nivel social, sigue teniendo, sobre todo en los lugares más carenciados, y esto no lo son de la iglesia católica, hablo de la religión en general, tiene una fuerte impronta y una fuerte contención social. ¿Y hasta dónde abarca eso? ¿Qué tipo de trabajo se hace? No, es muy profundo. Es muy profundo. Lo que pasa es que no se ve o no se sabe, digamos. La única institución que duerme en una villa de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires son los curas nuestros. El juez de paz que va y trabaja durante el día, a la tarde se va a su casa. Que puede ser en Palermo, Chacarita o Caballito. Las organizaciones sociales, políticas, van el sábado, juegan con los chicos, llevan sus cosas, hacen mucho bien, pero después se van. O sea, en todos los barrios de la ciudad hay un equipo de gente que se llama Cáritas, que le da de comer a la gente de la calle, que le da ropa a los más pobres, que ayuda con los trámites para que puedan tener su documento, su asignación universal. Eso no lo hace el Estado. En Ciudad Oculta, es una villa que hay en Mataderos, no había colegio primario. El único que se armó, lo armó la parroquia. Más del 52% del alumnado de la capital federal está en colegios religiosos. Es importante entonces, a partir de esto, que el Estado empiece a estar más presente en un montón de situaciones. Porque podemos decir, ok, acá lo importante terminaría siendo que la Iglesia sea, porque decís, todas las cartas sobre la mesa, queremos que la religión sea para quienes quieran, ok, ahora que el Estado también dé respuestas. Te hago pensar un poco, te hago pensar un poco. Viste que ahora con toda la ola de frío empezaron a circular una campaña que para mí, un poco más la leche, de abran las iglesias, ¿sí? Es tremendo, porque estamos pidiendo la separación de la Iglesia y del Estado, pero cuando la gente se muere de frío, se le pide a la Iglesia que se haga cargo. ¿Por qué no en las escuelas públicas? Que hay un montón en la ciudad. Y la gente podría dormir ahí. ¿Por qué no en las oficinas estatales? Sí, que mismo lo que se abrió para dormir fueron clubes que son asociaciones civiles que no tienen por qué hacerlo tampoco, porque al fin y al cabo están para darle servicio a sus socios, no para darle servicio a... Por supuesto, hay solidaridad y está buenísimo. Y lo que no se dice es que la Iglesia atiende todo el año a los pobres de la ciudad. Todo el año. Entonces digo, hablemos con todas las cartas sobre la mesa. Creo que es un tema que hay que hablar. Pero me parece que tenemos que tener todas las cartas sobre la mesa y reconocer que en el fondo no es real la separación de la Iglesia y del Estado. Sí me parece que en temas económicos tenemos que aclararlo. Pero bueno, hay un montón de cosas que, así como un club de fútbol o un partido político, que es un cuerpo intermedio, tiene tareas en la sociedad, incluso tiene voz y voto. O sea, yo valoro mucho el trabajo que hace Juan Carr con la red solidaria. Pero él tiene una voz muy importante en la sociedad argentina. Y podríamos decir separación de red solidaria del Estado. ¿Qué te quiero decir? En una sociedad madura, vamos a decirlo así, los cuerpos intermedios hablan. Hablaste de la solidaridad. ¿Está idealizada de alguna manera la solidaridad? Está buenísimo que haya solidaridad. Sí. Ahora, qué bueno que se metan en los barrios donde hay pobres. Pero lo ideal es que no tuviesen que hacer eso, ¿no? O sea, se hace porque hay una necesidad. Entonces, ¿qué opinión te merece esta idealización por parte de la solidaridad en muchos aspectos? Dejando de lado que hay un problema y por eso se termina recurriendo a esa situación. Creo que la solidaridad es una característica propia, me animo a decir, del pueblo latinoamericano. Es muy propio nuestro. El europeo no es tan así. Es muy para adentro, muy individualista. Para nosotros la dimensión social es muy importante. Y yo veo como un valor que a la vecina le importe que el de al lado está enfermo en el hospital y no tiene que lo visite. Eso me parece impresionante. Lo que pasa es que nosotros se visibiliza en los grandes medios la solidaridad en momentos de catástrofes. Para decir una cosa, ¿no? La inundación, el terremoto, no sé, bueno, el frío. Pero la solidaridad está en el entramado social nuestro. Yo creo que eso nosotros no lo tenemos que matar. ¿Sí? La solidaridad, por supuesto, vos decís, bueno, hay una necesidad, el Estado tiene... Digo, la solidaridad tapando deficiencias del Estado. Ah, no, bueno, claro. Ahí está el punto. Lógicamente la solidaridad como valor es algo maravilloso, ¿no? Maravilloso. Pero en muchas situaciones el ciudadano termina tapando necesidades que el Estado debería cubrir. Sí, por supuesto, tal cual. En eso me parece que sí. Pero también nosotros como sociedad adulta tenemos que asumir algunas responsabilidades nuestras. Yo me tengo que preocupar por el viejito que vive al lado de mi casa y que hace dos días que no lo veo salir a comprar. Y eso el Estado no lo puede hacer. Entonces tengo que ir y tocarle el timbre y decirle, don Vicente, ¿está bien? Hace dos días. Sí, pase por el frío. Ah, buenísimo. Llámeme cualquier cosa. Eso nosotros no lo podemos perder. ¿Cuál es la relación hoy política-iglesia en la Argentina y a nivel mundial? Hablamos que la iglesia efectivamente ha perdido poder político hace mucho tiempo atrás esta parte. ¿Cuál es la relación que hay hoy entre el Estado y el Estado? Yo soy un cura simple. No tengo mucha idea de los grandes poderes. ¿Tu percepción, si querés? Mi percepción. Yo creo que el Papa hoy es un líder espiritual mundial y es un hombre que su palabra pesa. Pesa porque es un hombre simple, humilde, cercano, que le importan las más pobres y que no tiene una intencionalidad egoísta, que a veces es como lo que más nos cuesta de algunos políticos. Entonces el Papa cuando habla, habla sin ningún interés político ni personal. Lo que dice no dice para juntar más guita o para tener más católicos. Por eso él puede sentarse a dialogar con Trump, con Putin o con el presidente de Ucrania con todo el problema que hoy tienen o se ofrece como mediador en el conflicto de Venezuela. Pero bueno, también sabe hoy la independencia y la libertad de los países y la autonomía. Entonces creo que en eso también la información nos ha ayudado a conocer a todos el mundo. Y bueno, la iglesia tiene una palabra más, como te decía antes, como cualquier cuerpo intermedio, como un cuerpo intermedio que tiene más de 2.000 años y que conoce y ha visto el avance, cómo ha evolucionado la humanidad, ha visto sistemas de gobierno, ha visto... Entonces desde ahí. Mencionaste el tema de que se ofreció como mediador en el tema de Venezuela. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia como institución en un caso como el de Venezuela que hay una notoria crisis y urgencia humanitaria? Sí, tremendo, tremendo. ¿Hasta dónde se puede meter? Y bueno, hoy creo que está clara la autonomía de los estados. Habiendo un conflicto de esta manera y que además sabemos que es un conflicto internacional en el sentido que hay intereses externos que están sosteniendo, motivando, bueno... Rusia, Estados Unidos... Yo no soy profesional del tema, pero sabemos que hay otros intereses. El Papa se propone como mediador, dice, si ustedes quieren dialogar, yo los ayudo. Esto habla de las partes que están en el conflicto. Pero yo no me puedo meter en un lugar donde ustedes están en un conflicto. Hay una pelea en una casa, yo de afuera no me puedo meter como iglesia. Yo no conozco lo que tiene que hacer la ONU, lo que tienen que hacer otros organismos. Quizás tampoco estaría bien que se metan, ¿no? No lo sé. La verdad es que no lo sé. Soy ignorante en este tema. Sí creo que la iglesia tiene que permitir o establecer, si las partes quieren, espacio de diálogo. No sé si vos te acordás cuando fue el conflicto con Chile en el año 79. O sea, se le pidió ayuda a Juan Pablo II y Juan Pablo II envió a una persona que ayudó en el diálogo. Y frenó una guerra. Lo mismo pasó de alguna manera en el 82 con Malvinas. Quiero decir que ese, creo, en mi opinión, es el rol que tiene que tener la iglesia. De ayudar. Sabiendo que tiene un límite. Si uno no quiere dialogar, yo qué voy a hacer acá. ¿Te gustan los rankings? Bueno, sí, me gustan. Bueno, te voy a proponer que veamos, saqué seis papas de la historia. ¡Buf! Y vos me vas a tener que decir para vos del 1 al 6 cómo estarían ordenados y darme una pequeña reflexión sobre cada uno. Bueno, te digo, de izquierda a derecha tenemos Papa Francisco, obviamente, Juan Pablo II, Pío XI, Juan XXIII, Pío XII y Benedicto XVI. No me quedó Benedicto. Bueno, pero... No dejamos a Benedicto. Muy bien. Lo dimos de baja a último momento. Está muy bien. Decime cómo ordenarías, si es que podés, ¿no? Sí, es medio difícil, pero te voy diciendo... A mí me parece que Juan XXIII, que es el que está allá abajo... El Papa Bueno. El Papa Bueno fue un tipo que la vio. Un tipo que la vio. Llegó, decían los que lo conocen que era un gordo bueno y que dijeron, bueno, es un tipo grande, se va a morir. Él estuvo en Estambul mucho tiempo. Ayudó ahí al diálogo con Rusia y con todo ese mundo de Turquía. Y además ayudó a muchos judíos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Pero él cuando llegó a ser Papa vio que era tiempo, él decía de abrir la ventana y que entre aire fresco. Así que... Y tuvo gente que no quiso que hiciera eso. Y el tipo se puso para adelante y fue muy bien. Después, bueno, tengo que elegir al Papa Francisco, que además fue el obispo que me recibió a mí acá en la iglesia, que en toda mi formación sacerdotal. Y es un tipo... Aquí en la Argentina. Aquí en la Argentina, en Buenos Aires. Creo que es un hombre que mira adelante, que no lo valoramos todavía, lo vamos a valorar cuando él ya no esté. Y que nos hace mucho bien en este tiempo. Además lo quiero personalmente. Juan Pablo II me gusta. Creo que también fue muy importante también en mi historia. Él recorrió el mundo. Fue el Papa... O sea, Pablo VI fue el primero que empezó a viajar. Pero Juan Pablo II recorrió todo el mundo. Y en eso es un cambio también en la fe. Que el Papa venga a visitarme, no solo yo que sí puedo ir al... Juan Pablo II dio un cambio de paradigma en ese sentido. Sí, a nivel comunicación, por ejemplo, sí. Sin duda. Es un tipo que empezó a tener un vínculo con los medios de comunicación social. Un carismático, actor. Tenía una compañía de teatro, era actor. Y vivió todo el tema del comunismo en su Polonia, digamos. Así que bueno... Muy querido acá en la Argentina. Sí, sí, sí. Como tipo que nos vino a visitar y que nos ayudó en dos momentos muy duros. En la guerra posible con Chile, que no sucedió. Y en la guerra de Malvinas, donde para nosotros es una herida abierta. Yo justo te iba a preguntar cuando viéramos las imágenes y vos decís que el Papa con Chile directamente paró la guerra. Sí, sí. Con el Cardenal Zamoré fue el mediador. Lo sentó en una mesa y se llegó a un acuerdo. Así que impresionante. Tenemos entonces Juan XXIII I, el Papa Francisco, Juan Pablo II, nos quedan Los Píos y León. Mirá, ¿este es León XIII? Sí, sí. Muy bien. León XIII vamos a levantarlo también porque con él se empieza a sistematizar lo que nosotros llamamos la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es? Es el pensamiento social. La Iglesia siempre se dedicó a lo social. Pero con León XIII esto cobra un peso y una entidad muy fuerte en la Iglesia y en eso ha puesto las bases para todo el diálogo, por ejemplo, con la política, con los sindicatos, con los empresarios, desde la fe, no desde la rosca, desde la fe. Diciendo, bueno, ¿qué nos dices? Y el Papa León abrió esa puerta. Así que, bien. Yo de Pío XI tanto no sé, así que lo voy a dejar fuera, si me permitís. Si querés, hacemos un cambio virtual. Te pongo a... A Benedicto XVI. A Benedicto. Bien. Benedicto XVI, yo lo voy a poner... Bueno, lo seguimos con Benedicto. ¿Qué hizo? Que fue impresionante. Él renunció. Pero no porque... A ver, ¿por qué destaco su renuncia? Porque fue el primer Papa, como si te dijeran, en mil años que no renunciaba. Un hombre que reconoce su límite. ¿Entendió que quizás no podía hacer los cambios que se necesitaban? Tal cual. Sabía que venía un tiempo donde había que cambiar algunas cosas y él quería cambiarlas, pero no le daba el cuero. Hoy, pleno siglo XXI, no quiero dar nombres, pero digo, en la política hay tipos que no quieren dejar el poder. Pero no solo en la política del Estado. Pensá en los clubes de fútbol. Quieren perpetuarse. Quieren estar cada vez más en el poder. El tipo era el Papa. El tipo es el que la Iglesia Católica tiene más poder. Y dice, yo con esto no puedo. Y da un paso al costado. Yo me pongo de pilo a aplaudo. Para mí, ese gesto habla de quién es ese tipo. Hubo una campaña, por lo menos yo recuerdo, de desprestigio para con Benedicto. Es cierto que Juan Pablo II tenía un carisma único. Claro, lógico. Era muy diferente. Era diferente, era un tipo, un investigador, un estudioso. Realmente ha escrito cosas de una profundidad impresionante. Pero no tenía ese carisma. Entonces, cuando vos sabés que el medio es muy bravo, cuando no vas bien, te come, te pica. Pero bueno, ese gesto fue impresionante. Y nos queda Pío XII. Pío XII creo que es una figura que todavía no hemos terminado de estudiar. Hace un par de meses se autorizaron a abrir los documentos del archivo vaticano del pontificado de Pío XII. Esto fue algo que hizo el Papa Francisco antes de tiempo. Los documentos de un pontificio se abren creo que a los 100 años más o menos. Acá el Papa Francisco, por todo lo que se dice de Pío XII, abre una puerta y dice, pónganse a estudiar. Y se supone que el año que viene, a mitad de año, vamos a tener datos concretos sobre el pontificado de Pío XII, sobre todo por todo lo que se dice en relación a que no se jugó contra el régimen nazi. Esto, los que han estado cerca de él dicen que él no hizo... Hay versiones que dicen que salvó judíos y hay versiones que dicen como que cayó ante lo que pasaba en el nazismo. Es cierto que el episcopado alemán, los obispos de Alemania, le pidieron a él que dejara de hablar, porque cada vez que hablaba se recrudecían los ataques a los judíos y a los disidentes del partido nazi. Esas cartas, todo ese material está ahora en estudio y se supone que el año que viene, a mitad de año, vamos a tener al menos algunas puntas de investigación para reconocer, ver cómo fue su relación con el mundo judío. Después, sin duda, que ha hecho grandes cosas, pero bueno, en este punto que la opinión pública lo pone ahí, entre comillas, bueno, vamos a ver. Hablamos de lo que es la situación social y lo que sucede. ¿Cómo ves la situación social ante una pobreza estructural que hay en nuestro país, que pasa a los gobiernos y crece más? Lo único que deja un gobierno al anterior es que hay más pobres. Es un tema, primeramente, muy triste. Y en esto yo invito a los pibes que nos están viendo que no hablemos tanto de números, de pobreza, sino que vayamos a ver las historias y la vida de la gente. Es muy fácil hablar desde nuestra casa, desde el sillón, de que tantos pobres, tantos pobres. Bueno, hay que agarrar, ponerse las zapatillas e ir a conocer, porque atrás de cada cifra, de cada número, hay historias. A mí me duele, me duele porque, como vos bien decís, los pobres no bajan cada vez más en un país que somos muy ricos, pero que a la vez hay mucha desigualdad. Mucha desigualdad. Y cada vez es más grande. Y cada vez es más grande. Entonces digo, bueno, ¿cómo podemos enfrentar el tema buscando que pueda haber oportunidades para todos? Que no puede ser que un pibe en Formosa se muera de hambre, o que no tenga la mínima salud. Y esto no hay que echarle la culpa ni a un político, ni a un partido, ni a otro. Creo que es un tema social. Si yo a la noche duermo calentito, tranquilo, en casa, y eso no me... No te digo que me pese la conciencia, pero que me diga, che, loco... Hay alguien que no. Hay alguien que no. Y yo no hice nada. Tengo a mi vieja que me dio de esto, me bancan mis viejos, digamos. No es que yo encima me lo merezco. Es que además yo tuve la suerte de estar acá. Creo que cuando seamos más conscientes de la realidad de nuestro país, vamos a poder como comprometernos también en eso. ¿La marginalidad es la cara más fea? Quizás de la pobreza, el hecho de no acceder a las condiciones, lo que decimos, básicas, para poder vivir dignamente. Porque vos podés tener, no sé, no estamos hablando acá de si tenés un celular, mejor o peor. Estamos hablando de si comes o si no comes. Claro. Es marginar a alguien de toda posibilidad de crecer. Y de tener oportunidades. Por supuesto. Hoy la miseria o la marginalidad no es tener o no tener para comer, que también lo es. Si no tiene que ver con un sistema en el que uno está, que por ejemplo, una mamá de un barrio nuestro de acá de la ciudad, se le enferma a su hijo, tiene que ir a cuidarlo y porque está en una precarización laboral, la rajan de su laburo, pierde su laburo. Y como pierde su laburo, ya entra en otro círculo. Porque además hay aislamiento, esa mamá no tiene a nadie que le cuide al nene, por eso tiene que perder su trabajo. Y si pierde su trabajo, toma trabajos de peor calidad, mal pagos. O sea, es un círculo. La marginalidad no solo es no comer. La marginalidad es un sistema que hace a la persona estar fuera del sistema. Tremendo. La asociación pobreza y delincuencia en el inconsciente colectivo es directa. Sí, generalmente la opinión pública lo asocia directamente. Y ustedes que caminan en esos lugares, ¿están así? Yo creo que no es directamente proporcional. Uno camina por los barrios y conoce muchísima gente que es muy pobre y que no sale a robar. Que son los más, aparte. Por supuesto, por supuesto. Y que son los que peor la pasan. Porque están adentro, en medio de situaciones muy complejas, con gente que se dedica a delinquir o a la droga. No se piensa en alguien que vive en una villa y le cobran un peaje para entrar a su casa. Por supuesto. Y si no, bueno, a tener las consecuencias. O que tienen miedo, entonces no pueden andar libremente por su barrio. Yo no lo ataría directamente porque de hecho la corrupción también es un delito. Por supuesto. Y generalmente no son tipos que viven en villas. Guante Blanco, ¿no? El famoso... Se llama Guante Blanco. Quiero decir, la delincuencia tiene... Yo creo que tiene mucho que ver también con el egoísmo. La necesidad, obviamente. Hay gente que tiene mucha necesidad. Y su única opción es eso. O ha visto solo que sus padres, su abuelo, su tío, bueno, se leían de caño. Y es como lo que han visto. Pero también es cierto que el egoísmo y la cultura, cuando vos ves que un pibe tiene unas zapatillas y que vos no tenés acceso y vos querés tener las mismas zapatillas, porque la tele todo el día te dice compraste las zapatillas, compraste el celular, cambiate de pilcha, tenés que estar a la moda. Eso te va taladrando la mente. Y en un momento decís, bueno, ¿cómo hago para hacer esto? Y tengo que salir a chorear. Entonces, creo que la delincuencia es un fenómeno con muchas variantes, muy complejo. Que bueno, sí, hay que ir laburándolo. Obviamente que si hay hambre, la gente tiene que comer. Hace poco un tipo que es un líder social y que, de hecho, está muy cerca del Papa, como Juan Grabois, dijo, yo hubiese salido a robar si estaba en esas condiciones. ¿Te parece que ese, quizás, el mensaje que se baja es correcto? Porque, de alguna manera, los que tenemos una posibilidad de poder bajar un mensaje aplacador, me parece que deberíamos aprovecharla, ¿no es? Sí, no leí lo que dijo Grabois, así que no puedo hablar de eso. Si hubiese nacido en esas condiciones, en vez de ir a trabajar para comprarme unas zapatillas, yo hubiese salido a robar. Yo creo que nosotros, como comunicadores, reconozco que uno como cura también es un comunicador, tenemos que ser muy serios en nuestro modo de comunicar, en nuestros mensajes, en los caminos. Creo que la responsabilidad de los líderes de opinión tiene que ser cada vez más seria. Porque, por ahí, este muchacho Juan Grabois piensa eso, pero una cosa es pensarlo y hacerlo, si a vos te toca hacerlo, y otra cosa es decirlo. Las consecuencias son distintas. Tenés que saber que sos un líder de opinión, y que eso puede generar odio, violencia, más allá de la intencionalidad, por lo cual lo dijo, yo no lo sé, seguramente él lo sabrá. Decir, bueno, ¿esto ayuda al bienestar social? ¿Ayuda? O echar más leña al fuego, de alguna manera. Claro. Entonces, me parece que nosotros también tenemos que trabajar en la responsabilidad de lo que nosotros decimos, cuando nos ponen un micrófono adelante. Porque mucha gente va a opinar como opina el padre Facundo. Mucha gente va a decir, ah, esto que dijo. Tenemos que ser responsables en esto, y creo que tenemos que pedirle a nuestros comunicadores y a nuestros líderes de opinión que sean cuidadosos con la palabra, la imagen, lo que dicen. Hablando de comunicación, ¿tenés Twitter? Sí, tengo Twitter. Te estuve viendo un poco. No sos un asido tuitero, pero sí tenés una actividad. Y hemos estudiado tu perfil. No. Para quienes quieran seguirlo, arroba Fernández Wills, es el Twitter del padre Facundo. Y una cosa que me pareció interesante es que no seguís políticos. Mirá. Seguís periodistas, obviamente al Papa, pero no políticos. ¿Eso se debe a qué? Mirá, qué buena lectura. No lo había pensado. Los tuits de los políticos te llegan igual. Te llegan igual. Aparte viven en modo campaña, ¿no? Por supuesto. No tengo baneado a ninguno, ¿viste? No lo tengo silenciado a ninguno. O sea, veo y me interesa. Lo que pasa es que los twitters lo manejan sus community managers. Entonces, mucho de eso, no digo que no piense en eso, pero bueno, qué sé yo. Me gusta sí tener un pulso un poco, aunque no soy un asido tuitero, como vos decís, y es cierto. Abro Twitter todos los días y tomo el pulso un poco de lo que está pasando en Twitter, al menos en la gente que yo sigo y en las repercusiones de los periodistas. Y me sirve a mí como un pulso. No creo que sea el único pulso, no creo que sea la opinión pública, pero creo que me da algunos indicios de lo que está pasando en la red, reconociendo las características propias de Twitter. ¿No? Que es una batalla campal, donde hay mucha violencia, donde... Es una usina de odio tremenda. Donde es una usina de odio, pero también donde circulan pensamientos, digamos, con las características propias del medio de Twitter, me gusta estar y escuchar. Muy bien. Nos contás que vivís en Roma. Sí, hace un año vivo en Roma. Estoy estudiando como si fuera un máster en comunicación para la iglesia. Estoy estudiando eso. Así que, bueno, ahora de vacaciones, por eso estoy aquí en Buenos Aires. Muy bien. Y, bueno, lo de la comunicación y tender puentes ya lo estuvimos hablando. Decís que todavía sos de los que creen en la radio. Soy un tipo que cree en la radio profundamente. Creo en la radio como medio, creo en la radio como espacio, creo en la radio como un lugar que nos hace mejores tipos. No tengo duda. Y no solo los que hacen radio, sobre todo los que escuchan radio. En un tiempo, en un mundo donde lo que se busca es opinar, hablar, todo. Yo tengo que decir lo que yo pienso. El que escucha radio, escucha radio. Y cuando escucha la radio va resonando en su interior cosas que lo dejan pensando, que lo cambian como tipo. Yo escucho radio. Escucho radio, aunque estoy en Roma, escucho radio italiana, pero también escucho radio argentina. Y si puedo, una horita por día, escucho radio. Cuando estaba acá, escuchaba un poco más. A veces escuchaba en el bondi o en el auto. Pero soy de los que creo que la radio es un medio que no va a morir, que se va a reinventar, sin duda. Pero que nosotros comunicadores y comunicadores de radio no tenemos que renunciar al valor más propio de la radio y es su tesoro. Que es ese encuentro personal, íntimo, como si tenemos en la cocina tomando mate, el locutor de la radio, el que está haciendo su programa y el que escucha del otro lado. Ese vínculo no lo tenemos que perder porque es el tesoro de la radio. Y hace... cambia a la gente. Antes de hacer un cortecito, ¿la Roma o la Lacio? ¿La qué? ¿Roma o la Lacio? Mirá, me gustaba la Roma. Bien. Bien, perfecto. Hacemos un cortecito y ya. Continuamos aquí, en entre comillas, dialogando con el padre Facundo. Y hicimos una pequeña introducción a lo que es Francisco, pero quiero hacer un punto. Dale, sí me gusta. ¿Qué significa para la historia de la Iglesia este Papa? Uf, zarpada pregunta. Yo creo que todavía no sabemos el alcance que tiene el Papa Francisco. Porque estamos metidos acá, estamos metidos en este tiempo. Hay que esperar que Francisco muera y darle un tiempo a ver cómo va decantando. Pero creo que sin duda es un Papa que va a marcar un antes y un después. Que está inserto en un camino que la Iglesia empezó en el 65, como te contaba antes con el Concilio Vaticano II. El Papa Francisco es un Papa del Concilio Vaticano II, 100%. Pero que le llevó a la Iglesia 50 años dar a luz, para decirlo de alguna manera, un Papa que sea profundamente del Concilio. Pero bueno, agarrás cualquier cosa que dice el Papa Francisco, sobre todo algunas de sus cartas más grandes. Y es una luz impresionante. Esa luz impresionante. ¿Y por qué los argentinos politizamos todo lo que hace el Papa? Ah, porque los argentinos... El Papa peronista, el Papa que le manda un mensaje a Milagro Sala, el Papa que se lleva bien con Gabriela Michetti, pero que se lleva mal con Vidal, que se lleva bien con Grabo... ¿Por qué? Todo el tiempo. Sí. Me parece que a veces nos creemos un poquito el centro del mundo. Ahora que estoy viviendo en Roma, uno tiene un... Me pasa a mí, tengo un panorama mucho más grande. No solo del Papa, de todo. Y Argentina es un país del fondo del mundo, allá lejos desde Europa, ¿no? No sé, nos gusta un poco eso. Vuelvo a decir, los líderes de opinión nos meten también en ese confrontar. Un medio necesita simplificar las cosas para comunicarlas. Un título es necesario. No, y simplificar. Entonces, como es muy compleja la realidad del Papa con la realidad política argentina, bueno, polarizamos y explicamos más fácilmente. El Papa está en un millón de temas, y temas mucho más importantes de lo que hoy pasa en la Argentina. ¿A qué me refiero? No quiero menospreciar nuestra realidad. Nosotros no estamos en guerra, no tenemos un Estado dictador, no hay desaparecidos, no hay... En el mundo estas situaciones se dan en un montón de países, donde hay guerra, hay dictadores, hay opresión, hay muerte, hay gente desaparecida. El Papa está muy preocupado por asuntos muy serios, que está ayudando, como hablábamos antes, a generar espacios de diálogo, caminos diplomáticos de solución. Y es cierto que muchos líderes de opinión han usado al Papa. El Papa sí se vincula personalmente con mucha gente, personalmente, pero eso no quiere decir que el Papa se vincule públicamente con esa gente. Y después, yo se los cuento, los rosarios que da el Papa, en un lugar hay una caja de rosarios del Papa. Y a veces el Papa, algunos de los curas, nosotros, que por ahí cuando te dicen, che, te doy unos rosarios para que lees a tu gente, a la gente que vos querés, o muchas veces el Secretario del Papa, cuando responde una carta en nombre del Papa, porque el Papa no puede leer todas las cartas, acompañan con un rosario. Pero nosotros no podemos hacer una lectura tan simplista, rosario recibido, apoyo total del Papa. El Papa recibe a fulano, entonces el Papa apoya todo lo que el Papa... Porque por ahí el Papa a veces manda cartitas personales. Dice, che, mirá, rezo por tu familia, te acompaño en lo que estás haciendo. Que te acompañe en lo que estás haciendo no quiere decir te apoyo totalmente tu institución. Pero si después el que recibe eso, le saca una foto y lo sube a Twitter, eso es algo personal que el Papa te mandó a vos. Creo que en esto nosotros tenemos que poder hacer una lectura más compleja de la realidad y no tan simplista. Obvio que los medios nos ayudan a hacer lecturas de la realidad, pero complejicemos todo el tiempo. Y en eso yo estoy seguro que el Papa lo que quiere es el bien de nuestro país. ¿Es posible que pueda visitar a Argentina en el corto plazo? No sé. ¿Es posible? Sí, como posible, es posible. ¿Es posible? Sí, es posible. Lo que pasa es que mover un Papa no es fácil. En muchos sentidos. Y además el Papa, y sobre todo la gente que lo ayuda, es muy atenta a la mirada política de una visita de un Papa. A la diplomacia en eso. Entonces, el Papa seguramente, si viene, va a venir también a Uruguay. Entonces tienen que ver las dos realidades. Por supuesto, el Papa nunca va a ir a un país que está en proceso electoral. Y eso porque sabemos que el Papa puede inclinar la balanza por un lado o para el otro. Pero después, la organización de esto lleva tiempo. O sea, hay que avisarlo con tiempo, pero a la vez tienen que ver otros temas. Entonces, ¿el Papa tiene ganas? Sí, tiene ganas. Lo dijo hace poco. Él lo dijo. Me encantaría visitar a la Argentina. ¿Cuándo? No sabemos. Y tampoco depende solo del Papa. Depende de toda la organización que va en torno. Y sabemos cuando un Papa visita un país. Es un despliegue logístico impresionante, de seguridad. Bueno, me gustaría que el Papa, a mí, a Facundo le gustaría que el Papa venga en Argentina. Queremos conocer a Facundo persona. Tenemos algunas pequeñas cositas. Bueno. En la vida cotidiana, ¿eh? Tenemos algunas fotos que ahora te vamos a mostrar. A ver. ¿Qué tipo de persona es? Facundo, ¿lava los platos cuando termina de comer o al otro día? No, no, los lavo cuando termino de comer. En el momento. Me molesta un poco toda esa pila de platos. Me da sensación de desorden. Bien, vamos a la siguiente. Las plantas. Viste que hay gente que no puede tener plantas en la casa porque se le mueren. Mueren. Yo no soy de tanta planta. Bueno, ahora no tengo ninguna allá en Italia. Ahora no tengo ninguna porque estoy por un tiempo. Pero acá cuando viví en Mataderos tenía dos plantas. Bien. Y plantas resistentes, ¿eh? Bien. Un potus, una que... Claro, que la podías regar cada tanto y... Claro, sí, sí, sí. Seguimos. Entonces, ¿crucigramas los dejas por la mitad, los haces o no directamente? No haces crucigramas. Me gusta hacerlos de tipo los autodefinidos. Los autodefinidos. Sí. ¿Sos de los que se traban cuando no encuentras una o te quedás ahí y no pasa? No, no, no pasa. O sea, le doy un poco de vuelta, pero si no sale, sigo con otro. Al siguiente. Sí, voy al siguiente. Tenemos una más, me parece dos más. Ah, hay gente que es noctámbula y hay gente que le gusta más el día. Yo a la noche, a las 12 ya últimamente me caigo. No, no va más. Me caigo, no. Yo prefiero el día. Me gusta el día, no madrugar a las 6, 5 de la mañana. A veces tengo que hacerlo. Pero si puedo elegir, me gusta a las 9 de la mañana. Tranqui, rezar un rato, matecito. Soy más del día, me gusta más. Y a la noche sí, me da sueño como vos y quiero dormir. Bien. Y ahora sí, nos quedaba una más. Exactamente. ¿Pan tostado, pan comúdigo o tostadas? No, si puede ser tostadas, como tostadas. Ahí está. Sí. Y ahora sí, la siguiente. ¿Té o café? Café, sin duda, café. Muy bien. Café, todos los días uno o dos cafés hay que estar. Bien. Para este último bloque, quería meterme en temas que, como hablábamos, hacen quizás a la realidad de la relación los jóvenes con la iglesia. Dale. El tema de los abusos es, bueno, ha sido separado un altísimo mandatario de la iglesia, PEL, creo que se llamaba en el último tiempo por cuestiones de abuso. ¿Qué mirada tienen ustedes y cómo se combate o cómo se combate, sí, desde adentro de la iglesia? El tema de los abusos es un tema muy, muy serio y doloroso para nosotros. Y a mí me duele y me avergüenza mucho como miembro de la iglesia. También, yo tengo seis años de cura, en estos años he también descubierto que el abuso es un problema de la sociedad, no es un problema solo de la iglesia. La iglesia tiene un agravante, que son personas que son religiosas y que se les ha confiado menores en muchos casos. Eso deberían hacer exactamente lo contrario. Por supuesto. Pero hemos visto hace poco lo que pasó en el Garrahan. Tremendo. Esos son los agravantes, ¿no? Cuando son quizás médicos, cura, gente que debería ser guía y ayudar. Hemos visto en los clubes de fútbol. Bueno, no quiero nombrar, pero no sé. Sí, 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 pasó. ¿Pasó en dos clubes de fútbol? No era exactamente un club, sino una red que captaba jugadores inferiores de diferentes clubes. ¿Qué te quiero decir? Creo que esto lo que nos muestra es que el problema de los abusos de menores es un problema social muy grande. También sabemos que la mayoría de los abusos se da adentro de la familia. La mayoría de los abusos son adentro de la familia. Tremendo. Es dormir con el enemigo. Para nosotros la iglesia es tristísimo y ya desde Benedicto XVI se habla de una tolerancia cero. Cero, cero. Donde lo que se busca es ayudar y estar del lado de las víctimas. Entonces, bueno, ya Benedicto XVI y el Papa Francisco también. También en una línea de la prevención. En esto Estados Unidos ha hecho punta en la prevención. Pero también en recibir los casos que las víctimas presentan. Objetivamente hacer los juicios concretos, porque también ha habido muchas denuncias falsas. Esto ha habido un montón también, no solo en Argentina, sino en todo el país. En todo el mundo, perdón. Y el tema se ataca de raíz, digamos. No hay más tolerancia. Para nosotros, te lo vuelvo a decir, es un dolor muy, muy grande y que tenemos que seguir trabajando para ayudar a las víctimas y para que esto no vuelva a pasar. Dijiste desde Benedicto y Francisco, ¿crees que por mucho tiempo hubo encubrimiento? Como también pasa, hubo encubrimiento en muchas de las familias también. Fue un modo de operar. Fue un modo de operar social. Como la iglesia es parte de la sociedad, estuvo la iglesia. Y esto, obviamente, que es muy criticable. Muy, muy criticable. Hoy día no se encubre más. O es lo que se trata de hacer. El principio general es ese. No te voy a pedir que me des tu portura sobre el aborto, porque está clara cuál es. Pero, ¿cómo se aborda este tema? Porque es un tema realmente social, muy complejo. Yo, sobre todo cuando hablamos de chicas violadas, de menores, es muy difícil. ¿Ustedes qué visión le dan al tema del aborto? Yo hace un rato te hablaba de aceptar la complejidad. Y creo que nosotros hay que insistir con eso. Tenemos que aceptar la complejidad. Y sentarnos a hablar con la complejidad delante. Y la complejidad significa no simplificar. Creo que en el debate del aborto, los líderes de opinión han intentado simplificar. Simplificar, ojalá que sea no intencionalmente para inclinar la balanza, o por algunos intereses económicos. Sabemos que atrás del aborto hay intereses económicos e ideológicos. Pero bueno, lo que digo es aceptar la complejidad. Sí hay situaciones complejas. Vos nombraste algunas, pero hay otras tantas, donde la realidad nos hace preguntarnos qué hacemos con esto. Lo que está claro, y creo que esto hay en general consenso, es que el aborto no es una solución total y 100% efectiva al problema que trae la mujer. Creo que hemos hecho mucho pie en la solución, entre comillas, pero nos hemos olvidado del problema. Creo que aceptar la complejidad es aceptar que hay un problema. La pobreza de las mujeres, la violencia o la violación, bueno, tantos problemas que son causas. Nos hemos querido sacar el problema de encima. O sea, el aborto a veces es la solución rápida, porque no queremos enfrentar la complejidad de la situación. Y por el otro lado, esto es una opinión personal, cuando nosotros aceptamos legalmente la muerte, y el Estado asegura y facilita la muerte, es una puerta que después se va a correr el límite, indudablemente. Porque hay una fuerza superior que decide quién merece vivir y quién no. Y entonces esto abre una puerta muy brava. O sea, yo digo, pensémoslo, pensémoslo. Porque el día de mañana puede ser otros que empiezan a ser un problema. Y que entonces decimos, bueno, pero si esto es un problema, y lo sacamos, bueno, esto lo tenemos que sacar. Tenemos que estar atentos, porque la legislación no es solo este artículo, esta ley. Es todo lo que se abre en jurisprudencia, esto yo no soy un experto en legales, pero bueno, son temas, insisto, de complejidad, que tenemos que tratar de no ideologizar, y aceptar la realidad compleja, y decir, bueno, hablemos, ¿cómo vamos a resolver esto? Porque la chica que se practica un aborto, ¿qué va a pasar con esa chica después? Yo he escuchado en estos dos años muchas mujeres, con traumas muy profundos después de practicarse abortos. Lo que digo es, si la única solución es el aborto, bueno, pero, ¿qué pasa después? Porque le sacamos un problema, en teoría, pero le trajimos otro universo de temas que el Estado no se hizo cargo. Por ejemplo, de sacarla de una situación de violencia familiar. Hablamos en este caso de, por ejemplo, nenas de 10, 11 años violadas y embarazadas. Por ejemplo. Pero bueno, quizás el aborto termine siendo una situación, porque no deja de ser una nena, pero que después de eso hay que dar una contención social. Por supuesto. Hay que dar una contención psicológica. Sacarla de ese núcleo familiar. Bueno, y un montón de eso. Por eso digo, el tema es complejo. ¿Y el tema celibato? ¿Es un tema que puede llegar a discutirse? ¿Se abrió para algunas personas en el África, creo que era? No, en realidad hay un... Estoy pensando cómo te lo cuento. En la iglesia de Oriente, toda la parte ortodoxa, griega, ahí hay un sacerdocio casado. Pero no podemos entenderlo como el ministerio que vivimos nosotros de este lado. Ah, ok, es otra cosa. O sea, los tipos celebran misa en los domingos y después en la semana tienen su laburo, porque tienen que mantener a su familia. Distinto a lo que nosotros entendemos por un cura. Sí, ellos tienen curas célibes también, que son más como vivimos nosotros. Son más líderes espirituales, otra cosa. Ahora ahí en la zona de Brasil, de la Amazonia, hay un encuentro en Roma sobre cómo atender pastoralmente la zona de la Amazonia, que tiene un tema muy profundo. Y se está hablando de, no del celibato sacerdotal, sino se está... Se preguntan, vamos a decirlo así, si es posible a un hombre grande, anciano, con familia constituida, ordenar a los sacerdotes para el bien de la comunidad. ¿Se entiende la diferencia? No es que un sacerdote dice, ay, ahora me quiero casar, sino que es un hombre que ya está casado, tiene su familia hecha, y es un líder en la comunidad. Sobre todo estamos hablando de comunidades aborígenes, en la mitad de la selva, que para que pueda haber una presencia de la Eucaristía, de la Misa, de los sacramentos, bueno, se lo puede ordenar para esa realidad. Pero eso es un tema que se está debatiendo. Bien, y en caso de que se planteara la eliminación, ¿te parecería válido? ¿O crees que el celibato hoy para ser padre o cura es algo fundamental? No, creo que... te puse un ejemplo de Oriente, de los ortodoxos, rusos, griegos... No hay un impedimento, digamos, en que... porque se puede dar. Lo que pasa es que tenemos que repensar entonces el ministerio nuestro. Claro, por eso. Tiene que cambiar. Exacto. Y también tiene que cambiar el modo en que los fieles entienden el ministerio del cura. Porque hay miles de temas, hay temas teológicos, digamos, es un valor para el sacerdote del celibato, sin duda, yo lo vivo así. Pero digo, en las cosas prácticas también va a haber temas. ¿Qué pasa el día de mañana si le enferma el hijo al cura y justo se muere alguien de la comunidad? ¿Qué prevalece? Entonces, la gente quiere que el cura sea de la comunidad. La última, antes de hacer un ping-pong final. El rol de la mujer en la iglesia. ¿Crees que hay espacio para que la mujer cada vez vaya ganando más lugar? Sí, sin duda. ¿Y crees que es necesario, inclusive? Por supuesto. El Papa Francisco dice que la iglesia tiene un rostro femenino y que las mujeres de la iglesia tienen que darnos cada vez más ese rostro femenino. El Papa en eso ha avanzado un montón y ha dado cargos de jerarquía dentro del Vaticano a mujeres concretas. Y sin duda, cada una es de su rol, porque esto no tiene que ver con que sean curas, que sean sacerdotas. No, 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 no. Porque la cosa no va por ahí. Que tengan realmente espacio, voz, voto. Bueno, se ha ganado un montón, como ha pasado en la sociedad. Hoy día, ver una legisladora, una diputada, es más común. Ver, hemos tenido una presidenta, un presidente mujer, eso ha sido una novedad. Y en eso, todavía, digo, hay partes de la sociedad que les cuesta. Son reticentes. ¿No? Entonces, digo, en eso me parece que la iglesia va dando pasos, es necesario y es muy valioso. Y de hecho, en las comunidades, pienso en las parroquias, en las capillas, muchas cosas le decían las mujeres. Esto es un problema más de las cúpulas. Antes de cerrarte, propongo hacer un ping pong. Yo te voy a decir una palabra y vos me decís o lo primero que se te venga a la mente o una palabra o una definición breve. Bueno, veamos, probemos. A ver, felicidad. Felicidad, sí. Hacer lo que a uno le gusta. Una palabra que ya lo ve con un padre y creo que no mencionamos en toda la charla. Dios. Dios. Es la razón de mi vida. Es el tipo que está conmigo todo el tiempo. Mauricio Macri. Mauricio Macri, el presidente de la república. Arte. Un puente para encontrarse con Dios. Fe. Indispensable para vivir, como si fuera el aire para respirar. Plenitud. Cada día. Cristina. Una de las futuras, es una candidata, una precandidata a ser vicepresidenta. Familia. Mis sobrinos. Mis sobrinos, sí. Pasión. La radio. La radio es una pasión. Y Argentina. Argentina. Es el país que amo con todo el corazón, sin duda. Y que me falta estar, vivir lejos. Padre Facundo Fernández Wills, muchísimas gracias. Gracias a vos, una alegría haber compartido. Gracias. 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 Gracias.